Es la antena de telecomunicaciones más famosa de toda España y mañana cumple 30 años. 12 meses se necesitaron para su construcción y 22 millones de los actuales euros costó construirla. Para todos nosotros es el Pirulí y para los trabajadores de Televisión Española, que nacieron con ella un referente. Realmente fue un bombazo, una cosa diferente a donde habíamos estado trabajando hasta ese momento en Prado del Rey. Este es un edificio nuevo en el centro de la ciudad con una torre de comunicación que llamamos el Pirulí ahora, el legendario Torre España, y que nos ayudaba a poder hacer para lo que se hizo el edificio y la torre, que es el Mundial de Fútbol de España 82. La sensación, pues, fantástica, era otro mundo. Un nuevo mundo de comunicación que se convertía en la flamante casa de los servicios informativos de Televisión Española y en el que destacaba una original torre vigía propia de 212,8 metros de altura, desde los que se gestionaba el 90% de las señales de radio y televisión que se emitían en toda España. Nosotros lo vivimos con muchísima ilusión porque se había estado preparando sobre todo el edificio para poder responder a las expectativas de la retransmisión del primer campeonato mundial de fútbol que se iba a celebrar en España. Fue un exitazo y lo estábamos viendo desde la casa de la radio, que era desde donde se emitían entonces los informativos y los telediarios en concreto. A Manuel le tocó grabar toda su construcción. Sin duda, uno de los reportajes más extensos y singulares de su larga carrera. El nacimiento del Pirulí lo viví, además, cinco años antes en la construcción, porque cada dos meses veníamos Juan Verdugo, que en parte es Cáncer, Luis Carranza también, y yo veníamos a filmar un archivo histórico de cómo se construía este Pirulí. O sea, que lo viví cinco años antes que ese año 1982, que se ha inaugurado con motivo del fútbol. Consiguiente, pues con mucho cariño. Icono de televisión española y protagonista de muchas cabeceras de los telediarios, a la entrañable Pirulí todavía hoy le rondan muchas falsas creencias. De pequeño, cuando pasaba, cuando entraba a Madrid por la calle O'Donnell, creía que allá arriba se hacían los telediarios, se hacía el informativo, que ahí trabajaba la gente. Entonces, bueno, fue un poco de excepción, pero con el tiempo lo he convertido en una de las imágenes, en uno de los iconos de esta ciudad, el sitio que habla de televisión. Un referente urbanístico, de comunicación y sobre todo sentimental, a cuya sombra se cobija la ciudad de Madrid y millones de espectadores en todo el mundo. ¡Felicidades!